Así es, tenemos a Milo Loquet, artista contemporáneo de la Argentina, hablaremos un poco sobre el arte latinoamericano en estos tiempos de pandemia. Bienvenido Milo, ¿cómo te encuentras? Bienvenido Milo, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por permitirnos conversar contigo en estos momentos y conocer un poco tus perspectivas en estos tiempos que estamos atravesando todos en pandemia, especialmente en el tema del arte, ¿no? Sí, señor. Bien, Leonel. Bueno, empiezo yo, quedate tranquilo, no hay problema. A ver Milo, contanos un poquito tu historia, ¿cómo pasaste de ser, tener una fábrica textil a ser artista contemporáneo? Mirá, todo el proceso del año 2000 fue muy difícil para la Argentina, pero, a ver, mi historia viene de mucho más chico, o sea, cuando yo era un chico de 3, 4 años, 5 años, mi sueño era ser artista, era dibujar, pintar, y ahí empieza como mi sueño de este camino, digamos, que hoy estoy recorriendo, empezó hace muchos años, pero tuve todo un proceso, tuve un proceso donde, digamos, trabajé de otra cosa, y siempre pensé que iba a ser otra cosa, nunca me imaginé que iba a ser un artista, nunca me imaginé que iba a pintar cuadros, nunca me imaginé que iba a vivir del arte, fue como muy raro el proceso, digamos, llegar a este lugar, para mí fue muy difícil, no fue fácil. Además, me imagino, vivir del arte no es para cualquiera, ¿no? Porque vos podés ser un gran artista, pero creo, no sé, corregime ahí, Milo, tenés que tener ese toque también de suerte, ¿o no? Porque uno puede ser un grande, bueno, de hecho, los grandes pintores, ¿cuándo se hicieron famosos? ¿cuándo se murieron? Y durante su vida, ¿cómo vivían? Prácticamente, no sé si en la pobreza, pero la vivían luchando Quinquela Martínez, bueno, Picasso, o sea, no, no vivían con mucha, o sea, como millonarios, ni después se empezaron a ser conocidos y, bueno, se valorizaron. Sí, por eso, no es fácil vivir del arte. Cuando uno habla y dice, soy artista plástico, se juntan muchas situaciones, porque hay una familia generalmente atrás de un artista, en mi caso, yo tengo cuatro hijos, y tengo una mujer que es artista, y a nosotros nos cuesta muchísimo, digamos, la gente únicamente ve el éxito, y únicamente ve que la gente te nombra, o que la gente te elige, pero ser artista es muy difícil, no es una carrera fácil. En mi caso, donde yo tengo a mi esposa, que también es artista, y nosotros día a día llevamos adelante la familia, nosotros tenemos cuatro hijos, o sea, no es una carrera común y corriente, que todo el mundo, cuando uno ve un cuadro, atrás de un cuadro, hay una familia, a eso me refiero. No es únicamente el ego personal, o el desarrollo personal de un artista. Hay mucho más que eso, ¿no? Es bueno. Sí, yo quisiera una pregunta en referencia a cómo hiciste para, digamos, dar ese salto, también porque, como dijo ya Lionel, para vivir del arte hay que también saber comercializarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo diste ese salto? ¿Cuál fue tu estrategia para poderlo hacer? Bueno, una de las cosas que yo pensé desde el primer momento es que a mí, yo quería que un cuadro mío esté en cada casa de los argentinos. Fue una de las cosas que lo pensé desde el primer momento. O sea, si vos me preguntás hoy, y a mí me gustaría que vos en tu casa tenga un cuadro mío, ¿se entiende? O sea, quiero que cuando te levantes a la mañana, me veas a mí en ese cuadro y te proyectes el día. O sea, eso de movida. Siempre lo pensé, no es una cosa que siempre sucede, pero yo trato de que mis obras sean muy baratas, muy accesibles, que tengan un precio moderado, para que cualquier persona argentina lo pueda tener. Siempre pienso en eso. ¿Es Argentina solamente, Milo? O me imagino que... No, yo tiene... A ver, mi obra llegó al mundo sin querer, porque cuando viene un turista a la Argentina, o en mi caso que yo trabajo en Suiza hace muchos años, y en Estados Unidos también trabajo, pero... Siempre pienso en una obra accesible. Nunca pienso en una obra de arte que sea cara. O sea, en eso yo tengo que ser honesto y pensar que siempre trato de que la obra sea accesible. No pienso en una obra... Yo nunca pienso en la plata, nunca pienso en el dinero, nunca pienso en que quiero ser millonario, todo lo contrario. A mí me gusta más que la gente le guste mi obra, y la pueda comprar, y la pueda tener en su casa. O sea, a mí me encanta cuando alguien me dice, tengo un cuadro suyo. Eso me fascina, me emociona, me transporta, me realiza. ¿Se entiende lo que digo? Miro, y accesible, por poner un... O sea, ¿qué serán? ¿Unos 50 dólares? ¿100 dólares? ¿Algo accesible? Sí, sí, sí. Hoy hablamos... ¿Lo pueda comprar? O sea, no, no estamos hablando de precios de, no sé, como lo que saldría, no sé, hoy en día un cuadro de Picasso, obviamente. No, 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 y mucho menos. Pero sí, sí, arrancamos en 100 dólares, en 50 dólares, en 70 dólares, a partir de ahí hay un montón de precios, digamos. Y yo, a ver, yo quiero que vos entiendas algo. A mí lo último que me preocupa es el precio de la obra. Hay una anécdota, y que siempre pasa, y todo el tiempo me pasa, todas las semanas en mi galería, que yo siempre trato que la gente se lleve el cuadro. A mí no es una cosa que me preocupe el dinero, ¿se entiende? O sea, tengo una vida muy linda, tengo una vida muy cómoda, y no necesito más de lo que tengo. No necesito más de lo que tengo. Y yo lo último que haría es que una persona no se lleve un cuadro mío porque no lo puede pagar, se lo regalaría. ¿Se entiende? O sea, en un acuerdo, en un acuerdo de transacción, se lo regalaría. Si no lo puede pagar, se lo regalaría. Pero no es el problema ese. O sea, a mí siempre me gusta que lleguemos a un común acuerdo, digamos, que lo paguen como puedan, que lo adquieran. A ver, cuando un cuadro, un artista, llega a una casa, es un lugar seguro. Es un lugar donde lo van a cuidar, donde lo van a atesorar, y donde se convierte realmente en una obra de arte. Una obra de arte no se convierte únicamente cuando la venden en una millonada. Se convierte en una obra de arte cuando hay alguien que la atesora, cuando hay alguien que dice, yo quiero esta obra y la voy a cuidar. ¿Se entiende? ¿Y cómo comercializas tus obras? Veo que, bueno, hemos visto que tienes una página web, donde también tienes muchas de tus estructuras, pero ¿qué otras estrategias también has utilizado para presentar tus...? Mirá, nosotros, este año, que es muy particular con toda la pandemia y todo eso, las redes sociales fueron un factor fundamental, digamos, en el desarrollo de la comercialización. A mí me impresionó mucho cómo se desarrolló todo eso. Para mí fue muy impresionante, digamos, toda la demanda que tuvimos. Yo tuve mucha demanda. Fue un año muy especial, muy raro, muy raro. En medio de esta crisis, digamos, haber vendido tantos cuadros, hasta da un poco de vergüenza. ¿Se entiende? Y lo digo con toda la humildad del mundo. Me parece que hay como cosas más importantes para consumir. Pero bueno, la gente arregló su casa, la gente se sintió como en necesidad de desarrollarse interiormente, y me parece que ahí entran los cuadros también. Más allá de un millón, más allá de una mesa, más allá de un juego de living, entra un cuadro, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que si estamos en pandemia, y estás tanto tiempo dentro de tu casa, y los chicos están haciendo, o sea, están asistiendo al colegio a través de una pantalla, los padres trabajan por tus colores que usás y demás, los cuadros lo que te hacen es dar vida, o sea, de cualquier artista, y está bueno tener un ambiente confortable, o sea, lindo, porque también, obviamente, esto, las luces que no sean muy cálidas porque te cansan la vista, bueno, etcétera, etcétera, hay millones de factores que influyen también en la autoestima de uno, como para poder, si uno es un trabajador independiente, tenés tu propia empresa, y vos todos los días le tenés que levantar pilas, ¿por qué? Porque, o sea, tenés que levantar alegre, contento, energético, justamente, ¿por qué? Porque uno es tu motor. Entonces, si yo, o sea, si nosotros estamos en un estudio, como estamos ahora, Giovanni en Washington y yo en Buenos Aires, y el estudio es feo, o sea, no tiene vida y todo, y vos no te motivás, me explico lo que, yo creo que por eso también hay sectores, hay diferentes rubros, que esto pasa, creo, en todas partes del mundo, que se movieron más que otros. Sí, el arte, el arte no fue ajeno a eso. El arte tuvo como un mercado increíble durante toda la pandemia, porque es cierto, la gente decidió colgar cuadros originales, decidió elegir sus artistas, mucha gente que muchas veces pensaba que era muy difícil adquirir un cuadro, y de repente se encuentra que dialoga con el artista a través de las redes, y elige, y puede sugerir colores, y puede sugerir paletas, y eso me parece fantástico. Y eso pasó. Y eso sigue pasando. O sea, el 90% de los cuadros que yo vendo, por ejemplo, son pedidos. Y eso me parece maravilloso, que la gente te pueda decir, mirá Milo, yo quiero un cuadro así, de esta manera, a mí me gusta que sean mi pareja, o quiero que sea mi familia, o quiero, a ver, me pasa por ejemplo que me dicen, pintame mi perro, y de repente dicen, no, no, mirá, mi perro es un poco más marrón, no es de ese marrón. Y eso es genial que suceda, porque hay como un diálogo que antes no sucedía. Bueno, ¿se entiende? Y que, bueno, sabemos que el arte como parte de lo que viene a ser la industria creativa, ¿no? Es una industria sin límites, ¿no? Y realmente porque el único límite está en la creatividad, está en la creatividad de uno, la habilidad de poder hacer arte, y en eso creo que Latinoamérica tiene mucho para ofrecer. ¿Cuál es tu perspectiva, digamos, en ese sentido, como alguien que está en la industria? Bueno, Latinoamérica es un lugar de nicho todavía, es un lugar donde el mundo entero puede venir a comprar arte muy, muy económico. Es una de las cosas que sucede, y que en el mundo del arte, cuando se habla de a dónde invertir, dicen Latinoamérica. México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, son lugares donde hay muchos artistas emergentes, con muy buena obra, con muy buen discurso, con muy buena dialéctica, en el color, en la forma, en el discurso, y me parece que es interesante que suceda esa. Nosotros todavía somos un lugar de nicho, que muchas veces pensamos que porque es latinoamericano es menor, y en realidad, como es latinoamericano, puede ser un lugar de encuentro para los coleccionistas. Milo, y ahora, justamente, recién lo que dijiste, inversión, vienen a comprar cuadros a Latinoamérica, ¿vos no creés que también se dio, que había gente que tenía unos pesos o dólares de más, y quería invertir en obras de arte, y por eso también se mueve mucho el tema del arte? Yo creo que sí, yo creo que Argentina, de toda Latinoamérica, Argentina es uno de los lugares más exquisitos para invertir en arte. Los argentinos somos geniales a la hora de la producción de arte. Tenemos una variedad y un lenguaje totalmente distinto y muy moderno en lo que quiere el mundo, digamos, en lo que pasa en el mundo. Cuando vos mirás el arte en el mundo, y mirás el arte argentino, el arte argentino es increíble. Tenés como una gama, y una paleta, y una variedad increíble para degustar, para ver, para comprar. Pero sobre todas las cosas pienso esto. En toda Latinoamérica, en este momento, nosotros somos como referente en el mundo, como inversión en el arte. Así como está Colombia, como está Brasil. Brasil es uno de los países que, donde más se invierte en obra de arte, digamos, en la última década. Y, digamos, cuando vienen de afuera, en Latinoamérica, Brasil es uno de los países. Brasil, México, Colombia, Perú, y Argentina son países como muy fuertes, ¿no? Para la inversión en arte. Tal cual, tal cual, es verdad. Sí, o sea, y estaba pensando en niños. Vos en tu taller, en tu galería, los hacés participar, ¿no? Los niños. Sí, a mí me parece que el arte de los niños es el arte más honesto. Porque los chicos hacen lo que dicen, lo que piensan, son eso. Se manifiestan de una manera. Son muy espontáneos, son muy honestos, a la hora de manifestar un sentimiento, una relación, digamos, con el dibujo, con la pintura. Hay que pensar en esto. Nosotros, la primera manifestación que tenemos es el dibujo. La primera expresión que tenemos es el dibujo. La primera forma que tenemos de lenguaje es el dibujo. Una raya, un garabato, una mancha. Manchamos con la pintura y nos besamos. Por eso, para mí, es muy importante ese primer lenguaje. Que muchas veces nosotros lo vemos como algo menor, y en realidad es la primera manifestación del lenguaje que nosotros tenemos. Y veo que también en tu, digamos, en esa galería que tienes en tu página web, en loque.com.ar, tienes también libros para niños, ¿no? De pintura, pintar para niños. Cométenos un poco también sobre eso. Bueno, la verdad que a mí, al principio, me costaba mucho la idea de hacer un libro, y después, a ver, catapulta, que es una, digamos, una impresora de libros a nivel internacional de niños, que muchas veces nosotros pensamos que el dibujo, a través de los niños, pensamos que el dibujo, esa primera manifestación, nosotros la tomamos como una cosa menor, porque pensamos que es un garabato, y en realidad, ese primer garabato, es una primera manifestación del lenguaje. Para mí, en ese caso, ese primer dibujo que nosotros hacemos, es el primer acercamiento al arte. Tal cual. Milo, estaba pensando y recordando, y también lo quería compartir con la audiencia, y con vos, Giovanni, que una estrategia de marketing, no sé si de marketing o de comunicación, genial, que se hizo con una heladería muy conocida en la Argentina, que el packaging de helado, iban los dibujos de Milo Lockett. O sea, creo que eso fue también una linda forma de que ese packaging se pueda quedar, porque es de plástico, pues se sigue comercializando, y los chicos puedan guardar sus juguetes o diferentes cosas. Creo que fue muy bueno y muy atinado a poder entrar en las casas de cada uno, de cada familia, con ese packaging. Contame sobre eso, un poquito sobre cómo... A mí me parece que cada vez, cada vez que nosotros podemos manifestar un dibujo, cada vez que nosotros podemos representar una forma, ponerle color, o una acción, cuando hacemos una acción, digamos, y no importa cuál sea el formato, no importa cuál sea el formato, no importa si lo hacemos sobre una taza, o si lo hacemos sobre un packaging de un helado, o si lo hacemos sobre una cartera, o sobre una remera, no importa eso. Cuando nosotros hacemos el canal de comunicación, digamos, sobre el dibujo, avanza sobre algún elemento, digamos, que es cotidiano, me parece que es muy bueno para el arte, porque los chicos, los chicos interpretan de que lo pueden hacer en cualquier formato, sobre cualquier superficie, y eso me parece buenísimo. A mí me parece que cada vez que nosotros podemos manifestar la escritura, el dibujo, la pintura, la mancha, sobre algo, sobre algún objeto, que no importa cuál sea el objeto, no importa cuál sea el objeto, lo importante, a mí me parece más importante lo que decimos a través de ese objeto. ¿Cuál crees, quisiera preguntarte, cuál crees es la principal barrera que tiene que atravesar, digamos, un artista como tú, en general, o en Latinoamérica, para hacer llegar sus pinturas al exterior? A mí me parece que nosotros en Latinoamérica siempre tenemos como el prejuicio que somos latinoamericanos, me parece que es como el primer prejuicio que tenemos, ¿viste? Y sin embargo, de Europa y del mundo entero, te cuento esto porque hace tres años atrás estuve en China, ¿entendés? Y cuando yo me presentaba en China me presentaba como un país latinoamericano, venía de Argentina, del sur de Latinoamérica y a ellos los emocionaba eso, cuando yo hablaba en las universidades o en las escuelas, yo me presentaba como argentino, como latinoamericano, ¿viste? Y a nosotros nos cuesta mucho, nos parece, cuando nosotros decimos latinoamericano nos parece como algo menor, como algo que no tiene tantas fuerzas y sin embargo, tiene una fuerza increíble porque representa algo global, nos transportamos a algo global, ¿no? Tenemos que dejar de pensar tanto en la lástima del latinoamericano y pensar más en la fuerza, en la potencia que tiene decir soy latinoamericano, soy de Colombia, soy de Argentina, soy de México, ¿no? Soy de Perú, soy de Costa Rica y orgulloso, tenemos que empezar a sentir orgullo de esa manifestación artística, ¿se entiende? Yo cuando hago un dibujo en Argentina me tengo que sentir orgulloso que lo llevo a Latinoamérica y que de Latinoamérica sale al mundo, porque si no, es como que siempre pensamos en algo negativo, en algo peyorativo del idioma. No sé, es una forma de pensamiento, no quiere decir que esté bien o que esté mal, te recuerdo que yo siempre estoy abierto a pensar muchas cosas, no, no, digamos, no que tengo la certeza del pensamiento, ¿se entiende lo que digo? Claro que sí. Trato de ser humilde, trato de ser humilde porque es lo más difícil para un artista. Claro que sí, no, muchas gracias, justamente, estamos saliendo en Washington. Sí, no, no, para cerrar. Estoy fascinado que estoy saliendo en Washington. Para cerrar, solamente quería preguntarte, quería que le digas aquel chico grande que nos está viendo y que realmente quiere empezar a pintar, a dibujar y a investigar sobre el tema del arte. ¿Qué le podés decir como algo obviamente positivo, como que, o sea, para, ¿se puede vivir, se puede comercializar? ¿Cómo? A ver, pensemos, pensemos en esto. Primero, pensemos que la primera manifestación que tenemos como seres humanos es la escritura, es el dibujo, es la mancha. O sea, antes de empezar a hablar, nosotros dibujamos manchamos y hacemos garabatos. Eso, como lenguaje, es muy importante. Tenemos que empezar a valorizar eso. Cuando un chico de tres años raya y hace una mancha, se ensucia las manos y mancha con pintura en la hoja, es muy importante. Estamos empezando a trazar nuestra seguridad, nuestra firmeza, una comunicación, empieza la comunicación, es una manera de expresar un lenguaje y eso es lo que nosotros tenemos que respetar. Es el principio. Después, te voy a decir algo, cualquiera puede pintar, cualquiera puede dibujar, cualquiera se puede expresar. El arte es para todos. Todos, cuando llegamos al mundo, llegamos con arte. que después, algunas situaciones, depende de la educación que cada uno tenga, se modifique, se condicione, que a mí no me gusta, yo pienso que nuestra educación está muy atrasada, es muy obsoleta, y lo pienso, y soy claro en eso, la educación del futuro es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos hoy en día. Y si nosotros queremos tener un mundo mejor, tenemos que educarnos en el conocimiento. El conocimiento es todo. Si no hay conocimiento, no hay futuro. Realmente de acuerdo. Y para quienes te están oyendo acá desde Estados Unidos, pueden ordenar también tus pinturas para que desde el internet, desde tu página web, pueden ordenar las pinturas y les llegaría por correo. Sí señor, es así. Pero no es lo que más me importa. Yo te voy a contar lo que más me importa. A mí más que vender un cuadro, lo que más me importa es que la gente tenga ganas de pintar. A mí me encanta cuando el espectador se vuelve artista. Cuando el espectador tiene deseo de pintar, tiene ganas. Muchas veces a mí me pasa mucho que me dicen conocí su historia y me animé a pintar y a mí eso me fascina. Y contesto y la gente no puede creer que uno le conteste un correo y se ponga en charla, digamos. Pero a mí me parece fascinante que en el mundo que viene, o sea, de la comunicación, es un mundo que va a ser únicamente de la comunicación. Hoy el mundo ya te lo demuestra. Las redes, esto que está sucediendo con nosotros, yo estoy sentado en Benavides frente a una laguna, atrás mío hay un montón de patos durmiendo y me fascina que eso suceda y vos estás en Estados Unidos y me encanta y estamos hablando de arte y me parece que el arte tiene que ser un lugar para todo el mundo. Las palabras, Milo, te agradecemos muchísimo, ojalá que te podamos, bueno, obviamente, ver tus cuadros en Washington. Todas las veces que quieran me pueden llamar. Estoy fascinado con ustedes, ustedes son unos genios, unos genios de la comunicación. Nosotros estamos fascinados. Ustedes son unos genios de la comunicación. Así que les mando un abrazo grande, estoy fascinado de estar con ustedes hablando, la verdad que les mando un gran abrazo y mucho cariño.